En un pueblo de El Salvador donde las imágenes de la Virgen María y el niño Jesús que estaban en un parque aparecieron decapitadas. Los vecinos y las autoridades lo han calificado como un sacrilegio. Dicen que existe el temor de que se trate de una secta satánica que actúa en la zona y no de un simple acto de vandalismo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.